Una receta muy exquisita. Bienvenidos a Cocina Rete Fácil. El día de hoy vamos a preparar un delicioso pie de durazno. No se les olvide que pueden sustituir el durazno por cualquier otro tipo de fruta. No olviden suscribirse a este canal, compartan el video y denle muchos likes si les ha gustado. Sin más preámbulos, ¡comencemos! Para la base vamos a mezclar 200 gramos de harina, 140 gramos de azúcar glas, 40 gramos de almendras molidas y yo las tosté un poquito para que agarren mejor su sabor. Y una pizca de sal. Y vamos a revolver nuestros ingredientes secos. Vamos a ponerle 160 gramos de mantequilla derretida. 2 yemas de huevo y una cucharadita de vainilla. Vamos a amasar nuestra masa por aproximadamente 5 minutos. Tiene que tener una consistencia uniforme y ya no se les tiene que pegar ni a sus manos ni a su bowl. Ya que la tenemos lista, la vamos a poner en un plástico y la vamos a refrigerar por media hora aproximadamente. Una vez que han pasado los 30 minutos, la vamos a sacar del refri y la vamos a estirar. Para estirarla vamos a poner en nuestra mesa o en nuestra base harina para que no se nos pegue y la vamos a estirar con nuestro rodillo. Ya que nuestra masa tiene 4 milímetros de grosor, se la vamos a poner a nuestro molde del pie. Lo pueden hacer con el rodillo como lo estoy haciendo yo o pueden aplastar la masa directamente en nuestro molde. Después lo vamos a picotear con un tenedor para que nuestra masa no se infle. Vamos a poner papel encerado sobre nuestro pie. Para este paso se utilizan unas bolas de cerámica especiales que son para hornear, pero yo no las tengo. Entonces podemos utilizar lentejas, garbanzos o frijoles, cualquiera de las tres cosas. Este paso es para que nuestra masa no se infle. Y vamos a hornear nuestro pie a 180 grados centígrados durante 25 minutos. Para nuestra crema de queso vamos a utilizar 3 barras de queso Philadelphia, 120 gramos de azúcar normal, una cucharadita de vainilla y 3 huevos. Y vamos a batir hasta que todo esté integrado uniformemente. Una vez que ya tenemos nuestra crema de queso y dejamos enfriar nuestra base de pie, se la vamos a añadir. Yo le puse una capa ligera de crema de queso y le apliqué unos pequeños duraditos troceados para que le dé más consistencia a la hora de morder tu pie. Y después seguí añadiendo más crema de queso hasta que quede completamente tapadita nuestra base de pie. Y ya que tenemos nuestra base de pie lista, lo vamos a hornear a baño maría a 180 grados centígrados de 40 minutos a una hora aproximadamente. Mi pie se horneó durante una hora y ya lo dejé reposar. Ahora está listo para aplicarle la mermelada de durazno y decorarlo con unos duraznitos en almiba. Esto para que le dé otro saborcito más rico. Y bueno mis cocineros, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y que se animen a prepararlo muy pronto. No olviden suscribirse a este canal, regálenme su manita arriba si este video les ha gustado y compártanlo con sus seres queridos. Yo desde aquí les deseo un lindo día y nos seguimos viendo por este subcanal, Cocina Rete Fácil.